Con las clases sobre retícula hemos entendido que es una herramienta importante en el proceso de diseño, sobre todo para el diseño de piezas editoriales por la información que debemos publicar. Ya sea información breve o información extensa, siempre debemos considerar que no debería ser publicada sin tener un orden y una distribución adecuada. Ahora ya sabemos que la retícula es una serie de líneas que cortan horizontal y verticalmente un plano y que estas líneas deben ser colocadas con la intención y con el objetivo de organizar y distribuir la información que estamos colocando. Cuando vemos las publicaciones, especialmente del diseño editorial, las líneas de retícula no son visibles porque su objetivo es ayudar a organizar en el proceso de diseño y posteriormente se ocultan, pero esto no significa que no se hayan utilizado o que simplemente todo se colocó sin ninguna guía, sino que la retícula cumplió su función durante el proceso y fue clave para el resultado que estamos visualizando. Podemos hacer un ejercicio muy interesante con cualquier pieza del diseño editorial y si tomamos una página de papel vegetal o papel el sketch, colocamos encima de cualquier página de esa publicación y con una regla empezamos a marcar, veremos que todos los elementos siguen una alineación que sirve para colocarlo adecuadamente y en el lugar correcto. Esto genera una relación entre el contenido. Ayuda a separar o a dividir bloques de contenido o incluso para asignarle un espacio adecuado por medio de zonas espaciales. Recordemos que una zona espacial es la unión de dos o más módulos que se han creado por columnas y líneas de flujo dentro de la retícula. Cada una de las líneas de retícula divide el plano de tal manera que podamos tener una mejor comprensión del espacio. Cada línea se convierte en una posibilidad para alinear el contenido e información y aún cuando las líneas de retícula no son visibles en las piezas finales, sí es posible visualizar que ha sido utilizada porque hay orden en la composición visual que se ha generado con todos los elementos de diseño. La retícula es un instrumento de composición básico en el diseño editorial y tiene tres características importantes. Número uno, brinda estructura y posición a todos los elementos de diseño. Número dos, es conocida como maqueta, especialmente durante el proceso de diseño. Número tres, ayuda a crear armonía con el formato y con la orientación de la pieza que estamos diseñando. Sin el uso de retícula podríamos tener resultados con poco orden y estructura, sobre todo si pensamos en la organización de los elementos. Es decir, que no tendríamos una forma fácil de asimilar en todo el plano, dejando la colocación de los elementos a una parte más experimental y con posibles problemas de composición. Con la retícula podemos alinear eficientemente, buscando la funcionalidad del contenido para transmitir efectivamente un mensaje, la información o simplemente mostrar un contenido en la publicación. Con la retícula podremos alinear efectivamente, sobre todo si lo que estamos buscando es la funcionalidad del contenido para transmitir efectivamente un mensaje. Es debido a esto que la retícula es parte fundamental del diseño editorial y se considera también su herramienta más importante y un recurso que no debemos dejar de utilizar para cualquier pieza de diseño que elaboremos.